Hola, estoy aquí en el club de Tlachi, aquí están mis amigas y nos están grabando la mamá de Tlachi y vamos a armar una manqueta, estamos jugando algo de escapar de un hotel y grabar para la sala. Chicos y chicas, el próximo material que les vamos a presentar son los pedacitos de tela. Con los pedacitos de tela vamos a poder hacer, por real, una especie de alta ombra, que si la levantamos puede tener una cama, o puede tener una incapacidad que vaya hacia otro lugar. Puede ser también una especie de cama, si nos gusta un poquito de sueño y miremos a dormir. O puede ser un pasadillo secreto que me gusta también. Puede ser uno que se estira con recorta con la liguera, lo crea con cinta. ¡De suerte! ¡Eso es! ¡A ver! Ok. ¿Para qué? ¡Para qué! ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? No, yo no me contaría el juego porque eso va a desistar puntos. Se habló Sammy de los puntos, ¿no? Tiene que tomar 127 puntos, yo no trabajo con todos. ¿Para qué? ¿Me dijo Sammy? No, no, no. No, ¿Cómo les contaste? Vamos a volver a la próxima entrada. ¡Gracias! 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 ¡Quietos y chicas! ¡Hace el próximo material que les vamos a presentar! Pero antes de presentarnos el material tenemos que recordarles algo pero las trampas que ustedes deponen y los pasadísos que ustedes deponen las pantallas que ustedes deponen todos suman puntos tiene que sumar entre los trabajos de todos 127 puntos si no llegamos a sumar 127 puntos lamentablemente perdemos una medida eso se lo vamos a poder decir después vamos volvemos a ver si yo tal cual tiene razón Lu, pero aparte me parece que no sé si nos perdemos una medida chicos y chicas, el próximo material y el último material son los pedacitos de quinto con los pedacitos de quinto podemos hacer todo un perímetro alrededor de una habitación como una especie de cordón para que no venga a nadie puede ser también exactamente puede servir como una trampa o puede ser lo que ustedes quieran lo que la cohesita ya empezaste ahora vamos a hacer un negociativo como es para entrar a la sierra ¡Gracias por ver el video! ¡Adiós! ¡Adiós! Que se llaman, porque no sé por aquí, no sé por aquí. Aquí va, que se quede conmorte las manos y le dengale todo y le decía a Juan. Cuando sea otro rosado, a ver si es un hermanito. Adiós. ¡Que se quede conmigo! ¡Que se quede conmigo! ¡Que se quede conmigo! ¡No, no, no! ¡Mira! 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 ¡No, no! Es que esto es una textura humana que no le gusta a su amor. Chicos, Juan y el Hijo, un lugar muy particular, porque es el 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. La décima escalera. Y las coordenadas de la décima escalera. Casi me mató, casi me mató. Acá estoy con las chicas, acá está Lola, Paula, Loli. Esa es su torta. Gracias. Me voy a comer el huevo de su torta que está muy buena. Hola. Ahora me voy a dormir al canto de los huevos. ¿Qué pasó? Y tenemos las mismas zapatillas porque mi mamá no se me vea la misma. Bueno, no se ve. Sí, qué problema tenés. Rocco, saludá a YouTube. Hola. Paco, saludá a YouTube. YouTube. No. Saluden a YouTube. ¡Ganamos el juego! ¡Ganamos! Ok, no. Ni saben qué juego. Sí lo saben porque me grabé el juego. A ver, ¿ves? ¡Ahora el video! ¡Espérense! ¡Espérense! Pero vamos a explicar cómo fue el juego, porque si no dicen... ¿Y de qué están escapando? ¿Por qué tienen que hacer eso? ¡Uh, me voy! ¡Oh, chau! ¡Chau, adiós! ¡Ah, eso escapando! ¡Ah, eso escapando! ¡Ah, chau!